Hola, hermanos. Estamos otra vez en el libro El Progreso del Peregrino. Este libro fue escrito por John Bunyan y ha sido muy útil en las vidas de muchos cristianos por muchos años. Y hasta hoy es algo que Dios ha utilizado para edificar su iglesia. Y espero que este estudio está ayudándote a ti a sacar más miel de este libro tan bueno, tan beneficioso para los creyentes. Hermanos, estamos en el capítulo que se llama Guerra Espiritual. Y para muchos es uno de sus capítulos favoritos porque, bueno, hay mucha acción. Y, pero también nos recuerda de la batalla que nosotros tenemos como cristianos todos los días. Y aunque es el favorito de muchos, también asusta a muchos. Por la descripción que da, porque nos recuerda de nuestro enemigo que realmente es algo bien feo, asqueroso, peligroso. Este capítulo también puede animarnos porque sí tenemos una batalla, pero, hermanos, no estamos batallando solos. Que el Señor no solamente está con nosotros, y este es muy importante, pero nos ha dado armadura. Y para recordarles, estamos utilizando el texto que viene de Chapel Library. Puede bajarlo gratuitamente de su sitio de web. También si utilizas su aplicación, ahí puedes leerlo y bajarlo, y es completamente gratis. Y hay muchos otros libros ahí también. Ok, Cristiano lucha con Apolio. Lo que me gustaría hacer es leer partes del capítulo como siempre y pensar en lo que dice y lo que está pasando. Y como vas a ver, hay mucha acción aquí. También si quieres buscar en Efesios, vamos a estar leyendo un pasaje ahí en algunos minutos. Empezó a descender con mucho cuidado. No obstante, dio uno o dos resbalones. Pero ya en el valle de humillación, el pobre cristiano tuvo un problema. Habían dado poco trecho cuando divisó a un enemigo maligno que venía a su encuentro, cuyo nombre era Apolión. Cristiano comenzó a tener miedo y a pensar que sería mejor si retroceder o permanecer firme. Se acordó que no tenía armadura en sus espaldas y, por lo tanto, correr del enemigo sería darle mayor ventaja, pues con facilidad podría herirlo con sus dardos. Por lo tanto, decidió arriesgarse y mantenerse firme. Es interesante ahí que John Bunyan tiene esa meditación, ese pensamiento sobre lo que cristiano debe hacer en este momento. Y aquí John Bunyan quiere avisar a los cristianos. Quiere darles un consejo. Y lo que él dice aquí es que no debemos ir atrás. Bueno, hay que tener cuidado de no entenderle mal. No está diciendo que no debemos huir del enemigo, porque a veces sí debemos huir del enemigo, huir en la otra dirección. Pero nunca debemos huir del enemigo si tenemos que salir del camino para hacerlo. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, hermanos, bueno, en otras palabras, no debemos evitar la batalla si nos hace pecar para evitarlo. A veces tenemos que enfrentar los ataques del enemigo porque el enemigo está parado en el camino en que estamos viajando hacia el cielo. Eso es lo que está pasando aquí. No quiere regresar, retroceder, cristiano, porque tiene que seguir en el camino. Tal vez se acuerdan de Isaías 28, cuando habla. De Satanás y su caída. Hay una referencia aquí. Tenía alas como de dragón, pies de oro, y su boca era como la boca de un león. Al acercarse a cristiano, lo miró con destén y le preguntó, ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ahora empieza una conversación entre cristiano y Apolión. Y esto es importante. Esta es una lección para nosotros, hermanos. Porque tal vez pensaríamos que Satanás y los demonios nos vendrían con violencia desde el principio. Con violencia atacándonos, intentando a matarnos, intentando a hacernos sangrar. Pero no es así. Satanás nos viene con violencia. Nos viene con decepción. No se olviden, hermanos, del huerto de Edén. En Génesis 3, cuando Adán y Eva estaban ahí, vino Satanás, ¿cierto? Y no vino con violencia. Nunca tenía que atacarlos. Porque él tenía la capacidad de decepcionarlos. Y si Satanás puede decepcionar a los peregrinos, no es necesario atacarlos. No es necesario asustarles con su fuerza, con su poder, si puede convencerles de sus mentiras. Entonces, empieza con nomás una conversación. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dijo Cristiano, voy a Sion y vengo de la ciudad de destrucción, que es un lugar malo. Todo ese territorio es mío, dice Apolión. Y yo soy príncipe y Dios de él. Por lo tanto, tú eres uno de mis súbditos y has huido de tu rey. Nací en tus dominios, dice Cristiano, pero estar a tu servicio es duro. Y tu paga es tal que es imposible vivir con ella. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 3, 23. No hay príncipe dispuesto a perder súbditos, dice Apolión. Ni estoy dispuesto a perderte a ti, pero ya me he entregado al rey de reyes, dice Cristiano. ¿Cómo podría volver a ser suyo, a ser tuyo, Apolión? Tú ya le has sido infiel en tu servicio a él. Ah, aquí viene, intentando a convencer a cambiar el camino. ¿Cómo, pues, esperas recibir de él recompensas? ¿En qué he sido infiel, Apolión? Preguntó Cristiano. ¿Desmayaste al comenzar tu viaje, cuando casi te sofocas en el pantano de la desconfianza? ¿Pretendiste librarte de tu carga de muchos modos, cuando correspondía que esperaras hasta que tu príncipe te la quitara? ¿Fuiste culpable de dormirte y perder lo de más valor? ¿También casi estuviste a punto de retroceder por medio a los leones? ¿Y cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, por lo que dices, muestras la vanagloria de tu corazón? Hermanos, quiero que noten algo aquí. ¿Apolión está diciendo la verdad? ¿Está diciendo la verdad a Cristiano? Sí. ¿Está diciendo la verdad? ¿Está explicándole cómo ha fallado hasta este punto? Y ha fallado mucho. Lo hemos leído, ¿cierto, hermanos? Cristiano ha fallado. Entonces, esta parte sí es verdad, pero Apolión no está diciendo toda la verdad. Entonces, lo que Apolión está diciendo es una mezcla entre verdad y mentira. De hecho, Apolión utiliza, manipula la verdad para convencer a los peregrinos a creer una mentira. Es algo muy sutil, hermanos. Y eso es exactamente lo que Satanás hizo en el huerto. Utilizó la verdad para manipular y convencerles de algo falso. Pero, ¿qué es la cosa falsa aquí? Porque cuando Apolión describe cómo ha fallado, él dice pura verdad. Él dice lo que ha pasado y es la verdad. Y incluso Cristiano dice aquí después, dice, todo eso es cierto. Y luego Cristiano dice, y habría mucho más para decir. Pero, y sigue diciendo algo, pero vamos a esperar un momento, porque quiero que veamos la parte falsa. ¿Dónde está, en qué parte está mintiendo o intentando convencer a Cristiano a una falsedad? Bueno, aquí con esta pregunta. Él dice, bueno, primero dice, tú ya le has sido infiel en tu servicio a él. Y esto es cierto. Entonces, aquí viene con una pregunta, un sutil mentira. ¿Cómo pues esperas recibir de él recompensas? Y es una pregunta, sí, es una pregunta, pero es, hay una implicación aquí. Él está diciendo, este rey, el príncipe, el rey de los reyes que estás hablando, él no te va a dar nada. Él no te va a ayudarte con nada. Porque le has fallado, Cristiano, ¿cómo esperas recibir una cosa, una bendición, favor de él? Está intentando convencerle que va a ser rechazado por el rey de los reyes. Pero mira lo que dice Cristiano. Todo eso es cierto. Y habría mucho más para decir. Pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar. Wow. Hermanos, Cristiano tenía la capacidad de ver, entender lo que dijo Apolión y diferenciar, diseñar entre la mentira y entre la verdad. Y sabía cómo responder a los dos. Con la verdad, él respondió apropiadamente. Él no dijo, sí, sí, yo hice todo eso, pero no fue gran cosa, no fue algo. Yo he hecho muchas buenas cosas también. No respondió así, ¿cierto? Él dijo, todo eso es cierto. Y habría mucho más para decir. Él dijo, sí, soy culpable. He fallado. Humildad. Entonces, él respondió apropiadamente a la verdad. Y luego respondió apropiadamente a la falsedad también. Porque él lucha o confronta la falsedad con la verdad. ¿Qué dice aquí? Si todo es cierto, habría mucho más para decir. Pero, el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar. En otras palabras, sí, espero recibir algo de él, favor de él. Espero ser recibido por él porque es misericordioso y pronto para perdonar. Hermanos, el enemigo te va a atacar. Y uno, él tiene dos estrategias para los peregrinos. Y los dos están enfocados en los pecados del enemigo. Lo siento, los pecados del peregrino. Y el enemigo desea que ellos respondan en formas equivocadas para que desobedezcan al Señor. Y eso es lo que dice. El enemigo dice exactamente lo que Apolión ha dicho aquí. Él dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Has pecado tanto? ¿Has pecado en toda tu vida? ¿Has sido infiel a Dios, a Jesucristo? ¿Cómo vas a ir al cielo? ¿Piensas que Dios escucha tus oraciones? ¿Has pecado? ¿Has fallado? ¿Has roto sus mandamientos? ¿Has quebrantado sus leyes? Y lo que Apolión quiere, lo que Satanás quiere en nuestras vidas es que respondamos en dos, o en uno o otro. El primero es esto, que decimos, ah, sí, pero no es nada. Es hacer el pecado como nada. Que no es algo importante. Que no es gran cosa. Oh, sí, sí, pero he hecho muchas buenas cosas también. Este es, este es, si, si, si alguien responde con eso, el enemigo ha ganado. Porque el enemigo sí sabe la importancia del pecado. Que es tan ofensivo a Dios. Y si, si nosotros decimos que no es nada, wow, qué ofensa más grande es a Dios. Y uno, una persona que vive así, wow, es, es, tal vez no es cristiano. Un cristiano verdadero reconoce la grandeza del pecado. Que es algo enorme, es algo gigante. No es, no es algo, no es cosa pequeña. Entonces, esta es la primera, esta es la primera respuesta que Satanás quiere escuchar. Si no puede conseguir eso, él quiere escuchar otra respuesta. Y es esta. Wow, sí, he pecado. He pecado muchísimo. Y tiene razón. ¿Cómo puede Dios amarme a mí? ¿Cómo podría Dios recibirme en su, en su reino? No, es imposible. No puede. Hay de mí, no hay esperanza. No tengo por qué intentar, no tengo por qué orar, no tengo por qué ir a la iglesia, no tengo por qué leer la Biblia. No importa. Porque soy pecador tan vil. Y parar ahí. Sin recordar que Dios es misericordioso y pronto para perdonar y vivir en esta, esta jaula de hierro. Y mira lo que pasa cuando Cristiano responde correctamente, reconociendo su pecado, que sí es terrible, pero a la vez recordando que Dios es misericordioso en Jesucristo. Y mira lo que, como responde Apolio, porque Apolio sabe que ha perdido esa batalla. La primera forma, la primera batalla, la primera dardo que él tira fue la decepción y ve que falló. Y mira cómo responde. Apolio, sin poder contener su rabia, prorumpió en voces diciendo, soy un amigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. Apolio, he venido con el propósito de deshacerme de ti. Apolio, cuidado con lo que haces porque estoy en el camino del rey, el cual es camino de santidad. Por tanto, cuídate. Apolio, ocupando todo lo ancho del camino, dijo, no creas que te tengo miedo. Prepárate para morir, pues juro por mi caerna infernal que de aquí no pasas. Aquí derramaré tu sangre. Ahora puedes ver la estrategia de Apolio. No puedo convencerte, entonces te voy a matar. Esta es la idea, asustarle, destruirle, convencerle con su poder, con su fuerza a regresar a ser un súbdito de él. Entonces empieza a pelear los dos. Hay una descripción muy buena, gráfica de esa batalla. Entonces déjeme ir un poco abajo, dice aquí. Entonces Apolio, viendo su oportunidad, comenzó a acercarse más a Cristiano y luchando cuerpo a cuerpo con él, logró tirarlo al suelo con tanta violencia que a éste se le escapó la espada de la mano. Y con eso lo aplastó tanto que casi lo sofocó hasta matarlo, tanto que Cristiano empezó a desesperar de su vida. Pero quiso Dios, pero quiso Dios, que cuando Apolio estaba a punto de descargar su golpe de gracia, Cristiano alargó la mano y tomó su espada diciendo, Y con eso le dio una estocada mortal que lo hizo retroceder como un herido de muerte. Cristiano, notando esto, volvió a atacarlo, diciendo, Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Romanos 8.37 Y con esto Apolio abrió sus alas de dragón, huyó, y Cristiano ya no volvió, ya no lo volvió a ver. Entonces, hermanos, si no lo has hecho, debes leer toda la historia de esta batalla porque es emocionante. Pero ganó Cristiano, pero hermanos, él tuvo que batallar. Esa es otra lección para nosotros. Hay batallas en la vida cristiana. Dios nunca nos ha prometido, Cristo nunca prometió, Que siguiéndole a él, íbamos a tener una vida muy cómoda, Sin problemas, sin aflicción, sin persecución. De hecho, él prometió el opuesto. Que en este mundo íbamos a tener tribulaciones. Este mundo odia a nuestro Dios. Este mundo odia a los peregrinos. Y va a estar en contra de nosotros. En algunos países, este es mucho más fuerte, mucho más difícil que otros. Pero estamos viendo, especialmente en el oeste, en los Estados Unidos y Europea, Gobiernos que están más y más en contra del cristianismo. Y es interesante porque en el sur del globo, global, como en Latinoamérica, en África, también partes de Asia, Hay muchos más conversiones, más iglesias y más gobiernos que están como gobiernos cristianos, si podríamos decir eso. No creo en un gobierno cristiano. Este es imposible. Pero gobiernos que están muy, tienen una amistad con el cristianismo. Que muestra favor al cristianismo. Pero hermanos, todo peregrino verdadero tendrá que batallar en su vida contra el enemigo. Aquí dice, Luego que hubo dicho esto, se le presentó una mano con... Oh, bueno, acabo de leer eso también. Cuando hubo terminado la batalla, cristiano dijo, Aquí daré gracias a aquel que me ha librado de la boca del león, a aquel que me ayudó contra Apolión. Luego que hubo dicho esto, se le presentó una mano con hojas del árbol de la vida, que él tomó y las aplicó a las heridas recibidas en la batalla. Y al instante fue sano. Enseguida se sentó allí mismo a comer pan y beber de la botella que poco antes le habían regalado. Sintiéndose refrescado, siguió su camino con la espada desenvainada, pues pensaba, puede haber algún otro enemigo cerca. Pero en todo ese valle no volvió a encontrarse con ningún enemigo. Ok, muy bien. Hermanos, la próxima vez hablaremos del capítulo que se llama La Valle de Sombra de Muerte. Es otra parte, bueno, un poco intenso, pero también otras lecciones para nosotros para recordar cómo vivir en este mundo, especialmente cuando hay batallas espirituales. Bueno, gracias hermanos por estar conmigo hoy. Nos vemos la próxima semana con la próxima lección sobre el progreso del peregrino. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga.